El equipo de gobierno responde a los ruegos y preguntas por escrito. Andalucía comienza el mes de noviembre por encima del millón de parados. Esta mañana se ha presentado en la sede de Adepo Pozo Blanco Stock y la feria del vehículo de ocasión. En deporte, el Club Deportivo Pozo Blanco se impone a Almeirena, al Casa Rural Abuela Teo, al Puebla de los Infantes. Señoras y señores, saludos, bienvenidos a Informativo 54. Hoy es martes 3 de noviembre. Comenzamos ese dichoso mes que empieza con todos los santos y acaba con San Andrés. Recordarán ustedes que en el pleno del mes de octubre finalizó en torno a medianoche apelando al principio de unidad de acto. Algo que no cayó, por cierto, bien a los partidos de la oposición y que impidió que se contestaran los ruegos y preguntas en dicha sesión. El alcalde Emiliano Pozolo se comprometió allí mismo en hacerlo por escrito durante esa misma semana y efectivamente el viernes no llegaron las contactaciones. Desde Igualdad se ha comunicado que respecto a los planos de condena a la violencia de género se convocará una reunión para recabar ideas y se solicitará su opinión al Consejo Municipal de la Mujer como órgano consultivo del pleno. Sobre el plan de coeducación ante la violencia de género, al eliminarse la subvención por parte de la Diputación Provincial, alegando que no es competencia suya subvencionar este tipo de materia o programas, el desarrollo del proyecto educativo se continúa trabajando de forma puntual con personal técnico del Ayuntamiento ante la imposibilidad de contratar personal cualificado. Rosario Rossi, concejala de Juventud y Cultura, contestó al CDI respecto al botellón y uso del fuerte que se tiene previsto iniciar en las próximas semanas reuniones con colectivos, grupos políticos y jóvenes para que entre todos se tomen las decisiones de las políticas de juventud que se desarrollarán en los próximos cuatro años. Por considerar que las mismas son de gran calado para el futuro de nuestro pueblo y requieren consenso político y social, se insta a los grupos políticos a realizar aquellas propuestas que consideren oportunas en relación al botellón en particular y a las políticas de juventud en general. Respecto al procedimiento de concesión de la caseta de feria a la agrupación de electores Pozolán Compositivo, expone que el procedimiento seguido ha sido el habitual en estos casos, que no es otro que el de concesión automática por el mero hecho de tener representación como grupo político municipal en el Ayuntamiento, con el preceptivo pago de ocupación de caseta, como hacen el resto de grupos políticos, por representación en el Pleno. Modesto Sánchez, de Servicios Sociales y Nueva Ciudadanía, contestó al PSOE sobre el rechazo de la moción presentada por Camión Pozo Blanco Izquierda Unida sobre la posibilidad de convertir Pozo Blanco en ciudad-refugio para los refugiados, que se desestimó porque hubo más votos a favor de rechazar la moción que de aceptarla. Pero la respuesta la tiene la señora concejala. En las posteriores reuniones que se han mantenido y que se van a seguir manteniendo grupos políticos y agentes sociales afectados para coordinar de madera ordenada los recursos disponibles para atender dignamente a los refugiados que puedan ser acogidos en Pozo Blanco. Gobierno y oposición a la par serán en este caso promotores y, por supuesto, responsables de las decisiones que se tomen en la acogida de refugiados en nuestra localidad. El concejal Santiago Cabello de Personal y Medios de Comunicación contestó sobre la televisión local que ya se ha adaptado al borrador del Estatuto Marco Regulador de la Sociedad Mercantil Local enviado por la Junta de Andalucía a la nueva legislación sobre sociedades de responsabilidad limitada. Se están haciendo las gestiones oportunas con los ayuntamientos incluidos en la demarcación TL08K para formar la entidad pública de gestión y alcanzar el porcentaje mínimo de las tres quintas partes de la población de la demarcación necesario para constituir dicha entidad. En cuanto al actual funcionamiento de Canal 54 respecto al personal, Santiago Cabello comunica que siguen trabajando las mismas personas con mejor aprovechamiento ya que además de las funciones habituales que se realizan en la televisión, que sigue funcionando igual que antes, se está potenciando la comunicación y redes sociales del ayuntamiento y aprovechó para agradecer la implicación de todo el personal ante las dificultades así como el gran trabajo desarrollado en los vídeos oficiales del cáncer y de la feria taurina. Contestando a la pregunta sobre la hora extra, dijo que se estaban reduciendo en la medida de lo posible, se están abonando las estrictamente necesarias por excepcionalidad y siempre buscando una mayor organización, eficiencia y productividad en el trabajo. En cuanto a la pregunta sobre contratación de ferias, tradicionalmente se da prioridad a la contratación de personas con necesidades básicas y se intenta dar la oportunidad a aquellas que en años anteriores no hayan trabajado en el ayuntamiento. No es fácil encontrar a personas que quieran trabajar en esa semana de fiesta. Sobre las relaciones con la policía local, afirma que dentro de la reestructuración de la misma, un primer paso ha sido el inicio del procedimiento necesario para convocar las cuatro plazas que ya se anunciaron y se sigue negociando y manteniendo reuniones con la policía. La reestructuración seguirá en el mes de noviembre. La Concejalía de Deportes y Comercio contesta en relación a las preguntas efectuadas sobre funcionamiento de la piscina municipal que la gestión de la misma sigue siendo pública y municipal. La diferencia con otros años es que todas las actividades acuáticas que se realizan las imparte el Club de Natación de Pozo Blanco. Se ha adoptado el mismo funcionamiento que en el resto de instalaciones deportivas municipales. En referencia a los contratos de los monitores, se ha llegado un acuerdo con el Club de Natación para que estos trabajadores sigan realizando su actividad, pero ya contratado por el Club. El resto de preguntas incluidas en el escrito se respondieron en el propio pleno. Vuelve a subir el paro en Andalucía. 10.579 personas engrosan las listas de desempleo en el último mes, con lo que se supera de nuevo la cifra psicológica del millón de parados. Eso sí, a pesar de todo, 36.215 menos que hace un año. En España el número de desempleados creció en 82.327, 4.176.369 en total. El sector servicios concentró el mayor número de parados en Andalucía, 9.598 desempleados más, hasta alcanzar los 629.627. También, aunque menos, ha subido el paro en agricultura, 833 personas y ya alcanza los 72.079. En Industria, 456 parados más, hasta los 65.116. Y en el colectivo sin empleo anterior, 444 desempleados más, hasta los 126.667. El paro solo descendió en el sector de la construcción, 750 desempleados más, hasta quedarse en los 114.451. Esta mañana se ha presentado en la sede de Adepo dos de las citas más importantes del comercio pozoalbense en el año, el Pozo Blanco Stock y la Feria de Vehículos de Ocasión. En la mesa, el presidente de Adepo, Antonio García, Tere Iglesias, presidenta del Centro Comercial Abierto, Vicente Castro, presidente del sector de automoción y Pedro García, concejal de Comercio. Tras la presentación de Antonio García, tomó la palabra Tere Iglesias. Esta actividad va a dar lugar el jueves día 5 hasta el día 7 de noviembre con amplitud de horario el viernes día 6 para que así nuestros clientes que tengan poco horario comercial según su trabajo puedan asistir a nuestro evento, a nuestras actividades de este Pozo Blanco Stock que hemos preparado con mucha ilusión. Formamos 20 empresas esta actividad y, bueno, pues esperamos que tenga un buen éxito porque hemos hecho mucho esfuerzo en poner unos precios súper inmejorables, además de que hemos hecho una campaña también de que hay muchos de los establecimientos que no tienen demasiado stop, pero sí que van a poner bastantes descuentos en lo que es su artículo de temporada. Por tanto, también tiene una gran importancia para el cliente que pueda venir a visitarnos. Bueno, pues en total somos unos 20 participantes, quiero deciros quiénes son. Están en calzado, están Andarines, calzado Ana Sala, New Blucher y Petirrojo. En confección Blanco y Negro, Búcaro, Coleto, Cortinas Cati, Danco, Maica Modas, Modas Yasmín, Montepicasa, Preta Porter, Rafi Textil, en droquería Perfumería IF, en lencería y perfumería Lencería Aussie y Woman and Man, y en las modas infantiles Cunas Caidi y Mamusca. Bueno, pues tenemos algunas de las actividades como en la calle no ha podido ser, supuesto el tiempo no nos va a acompañar, por tanto, queremos fin... Perdón. Este año vamos a sortear, entre todos nuestros clientes, seis circuitos en el centro termal de Alcaracejo, mediante la entrega de papeletas, cuyo sorteo se realizará el próximo viernes, día 13. Se darán las papeletas junto con las compras y este viernes siguiente al Pozo Blanco Estor, pues organizaremos el concurso. Bueno, pues desde aquí animaros a que vengáis, porque ya os digo que la oferta es muy, muy, muy interesante. No quiero finalizar mi intervención sin agradecer también a todos los comerciantes su apoyo a estos proyectos que organizamos desde la asociación, los cuales siempre abrimos a que participen todas las empresas, aunque no pertenezcan a la asociación, porque entendemos que mientras más seamos y aunemos nuestros esfuerzos a través de campañas como esta, pues más conseguiremos hacer que Pozo Blanco sea el referente comercial de toda la zona norte de Córdoba. Pues estoy segura de que durante estos días conseguiremos aumentar nuestras ventas y eso va a ser gracias al esfuerzo de las firmas participantes. Por eso, animo a que sigáis unidos, trabajando por nuestro comercio, ánimo y desde la asociación deseamos que sea exitosa para toda esta campaña. Por último, y como presidenta del CCA, tengo que dar las gracias al Ayuntamiento de Pozo Blanco por su apoyo tanto material como logístico, a COBA, al Centro Termal de Alcaracejo y a la que sería Fuente de la Sierra, por su colaboración con los dos eventos que presentamos en esta mañana. Y a todos vosotros, nuevamente, por colaborar en la difusión de nuestras actividades. A continuación, Vicente Castro habló de la Feria del Vehículo de Ocasión. Que otro año más presentamos, como bien ha dicho el presidente, debido a la demanda de todo el sector de la automoción de Pozo Blanco que año tras año están decididos en tirar para adelante con este evento. Os podemos decir que se van a presentar un mínimo de 80 vehículos, estamos todavía cerrando un poco esa cifra, pero vamos, seguro que más de 80 vehículos de todos los precios y de todas las amas, es decir, desde vehículos comerciales, vehículos pequeños de turismo y, como no, vehículos también de alta gama, ¿no? Es decir, todo esto acompañado de una serie de servicios y con 1.700 metros de exposición que creemos que van a estar perfectamente, igual que todos los años, perfectamente presentados y para que llamen la atención y a todos aquellos posibles compradores puedan decidir en ese momento su compra, ¿no? Va a ser en la caseta municipal. Empezaremos el viernes día 6 a las 12 de la mañana, que será la inauguración oficial, y el horario del viernes será desde las 12 hasta las 22 horas. El sábado en horario continuado desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche y el domingo empezaremos a las 10 de la mañana y terminaremos a las 14 horas, donde se hará la entrega de los premios, porque ya sabéis que vamos a dar dos premios a aquellos clientes compradores y entonces a las 12 será la clausura y la entrega de premios. Os puedo decir que, acompañando esta cantidad importante de vehículos, os puedo decir que es un número muy importante, porque no estamos en los momentos donde realmente los vehículos de ocasión sean fáciles de conseguir y fáciles de poner a la venta, porque las ventas se están centralizando los vehículos nuevos, principalmente vehículos de plan PIB, vehículos que sean estatarras, y, por lo tanto, no es fácil conseguir vehículos para ponernos a la venta en unas condiciones favorables de precio y, por supuesto, de calidad de producto, ¿no?, porque ya sabéis que la mayoría de estos coches pues vienen con kilómetros y nosotros pues hemos hecho una selección de vehículos donde vamos a ofertar vehículos con muy pocos kilómetros y vehículos, yo creo que aquellas personas que se muevan un poco por el mundo de las redes sociales verán que están muy bien posicionados, ¿no? Y que realmente va a merecer comprar, ¿no? Todo esto se acompaña de unas condiciones de financiación. Otro año más nos va a acompañar el… la financiera, el agente financiero del Santander Consume, el cual va a dar unas condiciones especiales donde va a haber unos años incluso a aquellas personas que necesiten carencia o incluso ofertar también unas condiciones en las que no se van a pagar interés el primer año. Creo que eso es interesante para aquellas personas que necesiten comprar su primer vehículo y que necesiten unas condiciones favorables y que les pueda hacer animarse a tomar la decisión, ¿no? También estará presente la compañía de seguros, perdón, Elbetia, la cual va a hacer en situ una comparación del precio que aquellas personas que nos visiten quieran ver el precio que están pagando por su seguro y posiblemente, pues, le oferten unas condiciones más favorables de las que actualmente tienen contratadas. Estarán allí en un stand presentes y dispuestos a dar precio y a poder comparar con lo que tengan, ¿no? Como no, el Escalectric gigante, que todo el año ha tenido tanto éxito. Haremos campeonatos de Escalectric para aquellas personas que también nos quieran acompañar y que no solamente quieran venir a comprar vehículos, sino que quieran disfrutar de un día de ocio, donde tendremos el campeonato que se empezará el viernes y durará el sábado y el domingo será la final de ese campeonato. Todo el año ha sido algo atrayente y realmente que ha gustado, sobre todo a los más jóvenes y personas que se mueven dentro del mundo este de Escalectric. Después diremos que los premios que vamos a dar van a ser un primer premio que va a consistir en dos noches de parador con desayuno incluido, para los clientes compradores. Se hará el sorteo, como dije, el domingo a las 14 horas. Si alguien decide que ese premio lo quiere cambiar por otro, pues se le dará el valor para que puedan cambiarlo en la agencia de viajes por otros viajes que ellos quieran decidir. Y ya habitual también en los últimos años un jamón ibérico de Cova, que como estos últimos años nos ha ido regalando, que también se lo daremos, será un segundo premio también al cliente comprador. Todo esto acompañado del servicio de restauración, que este año viene por cuenta del restaurante Stephanie y, bueno, hará continuas degustaciones de jamón y queso, principalmente el sábado, irá acompañado de tanto a nivel de comida como de raciones y degustación de productos de nuestro, de nuestra zona. Agradecer a la que sería Fuente de la Sierra de Pedroche, que nos ha donado también unos quesos y también va a participar en estas degustaciones y estará allí presente también con nosotros. Y, cómo no, pues a mis compañeros, ¿no? A mis compañeros que hacen el esfuerzo todos los años por estar allí presentes. Realmente no hay duda nunca cuando decidimos organizar todos los años este evento, pues todos en unísono están dispuestos a hacerlo y se ponen manos a la obra para presentar lo mejor que tienen de sus productos y estarán allí presentes. Quiero agradecer, por lo tanto, a los expositores, que son Agudo Cantero, Servicio Oficial Citroën, José María Fernández, Servicio Oficial Renault, Hermanos Cantero, Multimarca, Automóviles Molina, Talleres Dorado, Autoballes Sea y, en este caso, también estoy yo, Vicente Castro Galvis como Servicio Oficial Peugeot y a las dos marcas que nos acompañan para dar más servicios, que es el Santander Servicios Financieros, Santander Consume y el Betia Compañía de Seguro. Son los expositores que este año vamos a estar presentes y esperemos que, en fin, hacer una buena cifra de negocio como todos los años lo hemos hecho y, evidentemente, ese es el motivo del cual otro año más estamos allí. Esperemos que aquellas personas que tengan necesidad o tengan interés de hacer compras en los próximos meses, que nos visiten, que vean los productos que vamos a exponer, que los comparen, porque hoy en día existen medios para poder comparar y ver qué precios y en qué condiciones estamos ofertando y, si realmente crean que merece la pena por todo lo que va a acompañar a la venta, pues que decidan comprar, que para eso estamos y esa es nuestra labor y nuestro objetivo. Muchísimas gracias otra vez más por haber estado aquí tan temprano hoy para presentar nuestro trabajo y nuestra ilusión que, como empresarios, pues evidentemente debemos de seguir siempre haciendo. Pedro García reiteró el apoyo del Ayuntamiento a estas iniciativas. Y sí que es cierto que desde el Ayuntamiento una de nuestras miras es un poco recuperar la parte perdida en ser el centro un poco neurálgico del comercio en el Valle de los Pedroches, que sí que es cierto que en los últimos tiempos hemos visto que hemos comprobado que ha perdido un poco de fuerza. Seguir dando nuestro ánimo, nuestro aliento, que sigan haciendo este tipo de actividades, estas iniciativas, que evidentemente incitan al comerciante, al posible cliente, a animar a venir a Pozo Blanco, a hacer sus compras, a que el comerciante se beneficie de todas estas iniciativas y, cómo no, pues darle nuestro apoyo para lo que ellos tengan dispuesto. Estamos a su predisposición y nos tienen para lo que ellos quieran. Y animar también, cómo no, a la gente que salga, porque yo creo que tenemos que crear un ambiente positivo en todas estas iniciativas y que los que presentan tanto los vehículos de ocasión como las diferentes tiendas, pues que vean que todo este esfuerzo que están haciendo en este tipo de actividades, pues les sea recompensado. Cerró el turno de intervención el presidente de Adepo. Este es el trabajo de la asociación, este es lo que tenemos que hacer desde la asociación, ayudar a nuestro sector empresarial, en este caso más centrado al comercio puro y duro, no meternos en otras historias y, bueno, desde el apoyo a nuestros compañeros empresarios y empresarios, pues en la medida de lo que podamos, nosotros aquí vamos a estar siempre, pero desde luego en el camino este, en el camino de la unión, en el camino de fortalecer nuestras empresas, en el camino de fortalecer nuestro pueblo y en el camino, como ha dicho Pedro, de que ese referente que siempre ha sido Pozo Blanco dentro de la comarca, no solamente comercial, sino de industria y de servicios, pues que tenemos que seguirlo manteniendo y, por supuesto, acrecentarlo. Y la única manera de que podamos acrecentar es desde la unión y desde una visión de futuro, desde una visión aperturista y desde una visión de que todas las cosas que puedan venir pueden ser oportunidades y mirarlas con esa manera como que puedan ser oportunidades y no que mirarlo con un sentido pesimista. Desde la asociación de empresarios, por supuesto, la junta directiva que hoy por hoy compone en esta asociación, lo tenemos clarísimo, ¿no? Lo tenemos clarísimo que tenemos que mirar al futuro con ese optimismo y con esa unión y con esa fuerza que, por supuesto, da la unión y no mirar para otros lados y mirar a donde tenemos que mirar. Tereiglesias también hizo balance de la campaña recién concluida Vuelta al Colegio. Muy buena. La verdad es que no la habíamos hecho nunca, el centro comercial ha abierto esta campaña y muy buena. Hemos tenido bastante aceptación. Los vales descuentos han vuelto a venir a nuestras tiendas y sí, en realidad, no hemos hecho todavía una revisión en general de todos los establecimientos, pero el otro día en junta directiva los que pudimos asistir teníamos una buena valoración de la campaña. El PP andaluz va a pedir medidas urgentes a favor de los profesionales sanitarios del SAS, según anunció el presidente de la formación en Andalucía, José Antonio Nieto y el coordinador de políticas sanitarias del Partido Popular, Jesús Aguirre, tras el encuentro mantenido con varios sindicatos sanitarios, SIMED, SATSE y USAE. Nieto lamentó la situación que viven desde hace tiempo los profesionales sanitarios andaluces por la mala gestión del gobierno socialista de la Junta de Andalucía, que tiene a unos profesionales sanitarios explotados, un sistema sanitario público saturado con la consiguiente merma en la calidad asistencial, a pesar del enorme esfuerzo que hacen estos profesionales por atender a los ciudadanos. Los profesionales manifestaron su total repulsa a las políticas sanitarias de la Junta de Andalucía, que provocan no solo la desmotivación de los profesionales de la salud, sino que ponen graves riesgos a los usuarios. También se quejaron de la falta de diálogo. Jesús Aguirre anunció que iba a llevar al Parlamento andaluz una moción exigiendo a la Junta que recupere el buen estado de salud de la sanidad pública andaluza, evitando triquiñuelas alegales que siempre van contra los profesionales sanitarios. En el texto de la moción que se debatirá el próximo 5 de noviembre, se pide la profesionalización real del SAS, la despolitización y autogestión para dar sostenibilidad al sistema sanitario andaluz, que se garantice la aplicación homogénea y no arbitraria de la jornada laboral en condiciones de igualdad, como recoge la sentencia del Tribunal Supremo de la Junta de Andalucía. Pedimos al Gobierno de Susana Díaz que establezca un calendario cierto y riguroso para la devolución efectiva de la reducción en las retribuciones perdidas de derechos aplicados por el SAS en los últimos años, dice Aguirre, y añade que ya lo están haciendo el Gobierno de España y otras comunidades autónomas, por lo que existe un agravio comparativo. Las ventas de coches nuevos continúan creciendo en Córdoba, según datos de los fabricantes, de los concesionarios y de los vendedores. El número de matriculaciones ha subido un 21% respecto a 2014. A esto hay que asumar que ya en 2014 creció casi un 25% respecto a 2013. El único dato negativo del documento respecto a Córdoba es que las matriculaciones de octubre de 2015 fueron casi un 8% menores que las de octubre de 2014. 820 frente a 755. El mes de octubre ha marcado el 26º mes de crecimiento continuado en lo que a matriculaciones de turismo y todoterreno se refiere. Más de dos años de crecimiento. El Plan PIB-8, unido a la fortaleza del canal de empresas motivado por la mayor actividad económica, posicionan al mercado español de coches a la cabeza del mercado europeo. La asignatura pendiente sigue siendo acelerar la renovación del parque automovilístico para equipararse con otros países de la Unión Europea. Un parque moderno es sinónimo de más seguridad en las carreteras y mayores reducciones en las emisiones a la atmósfera. El sector prevé que el año acabará con unas matriculaciones ligeramente por encima del millón de unidades en España. Puentes de todos los santos con un día el domingo 1 de noviembre, aunque ventoso, de temperatura muy agradable, en el que Pozo Blanco volvió a cumplir con la tradición y el rito de visitar el cementerio y a los seres queridos. Un cementerio que según el sentir general estaba muy limpio y muy bonito con los arreglos de flores situados en algunas zonas del mismo. Otra novedad que ha sido muy bien acogida, la información que a la puerta del Campo Santo se ofrecía sobre la ubicación exacta de cada uno de los enterramientos. del Campo Santo del Campo Santo del Campo Santo del Campo Santo chistas, que tendrá lugar en Madrid. La salida será a las 6 de la mañana desde la calle San Cristóbal. Las personas interesadas deben contactar a través de ventana.abierta.hotmail.com o en el teléfono 609-829-921. Afinorg tiene previsto realizar un taller de kinesiología impartido por don Marino Buendía el próximo 7 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. No es necesaria inscripción previa. Al trantrán, como se dice en el MUS, el Club Deportivo Pozo Blanco se ha situado ya en el centro de la tabla, en el puesto décimo a 10 puntos del líder Expeleño. El domingo ganó en Meirena. Primera victoria lejos del municipal gracias a un solitario gol de Antonio Sancho en el tramo final del partido. Esto nos contaba Reza Carrasco. Bueno, vamos a ver. Los partidos fáciles no lo son. Yo creo que… Mira, yo vi al Mairena la semana pasada. Sinceramente, el Mairena la semana pasada a mí me dijo que es un equipo que no debe de estar en la posición que está. Yo no conozco de aquí para atrás lo que ha pasado, pero yo vi jugadores con calidad para esta categoría para estar más arriba. Si es verdad que nosotros hoy a esos tipos de jugadores no lo hemos dejado pensar. Y hoy en día, bueno, pues en esta categoría, si tú no dejas pensar al contrario, es complicado jugar. Yo estoy convencido de que está pesando un poco el mal comienzo de liga, pero que es un equipo que, convencido de que va a estar de mitad de la tabla para arriba seguro. En el momento que ganen un partido y cogan confianza y no tengan el temor que tuvieron la semana pasada, precisamente, cuando faltaban 15 minutos y el temor a no perder te hace que te metas un poco atrás, sin querer. Yo estoy contento porque el trabajo que hemos hecho nosotros es bueno. Nosotros somos un equipo muy joven, un equipo donde, bueno, tenemos una plantilla bastante corta, donde tenemos problemas de lesiones, donde, bueno, hay gente como un jugador que es titular que no puede venir por problemas de trabajo y estos temas que son difíciles de llevar. Pero ante el esfuerzo que han hecho ellos, pues sinceramente, yo creo que merecemos como mínimo haber empatado. Y bueno, yo sabía que en el momento que se equivocara un equipo, pues podría pasar lo que ha pasado hoy, ¿no? Entiendo que, bueno, que podáis pensar que el Mairena no ha estado bien hoy, pero yo creo que es más mérito de la pelea y la lucha de mi equipo que del mérito del Mairena. Y el Casa Rueda, Abuela Teo, Fútbol Sala, impuso la lógica y se impuso en el Juan Sepúlveda al Puebla de los Infantes. Y eso que el partido comenzó con los visitantes adelantándose muy pronto. El marcador, Funtoma y Daca, pero ya antes del descanso, los de Juan Carlos Blanco habían dado la vuelta al Luminoso. En la segunda mitad, la Renda fue haciéndose mayor hasta el 8-3 final. Hoy ha costado muchísimo. Era un partido difícil, como a priori ya te comentaba el jueves. Los que van últimos saben que van sin presión y, lógicamente, la Puebla tiene un muy buen equipo. Yo se lo comentaba a mis jugadores antes de empezar, que tuviéramos mucho cuidado. Era un rival fuerte, aunque no lo aparente. Es el mismo equipo del año pasado. Ángel Sarabia trabaja muy bien con sus jugadores, sé hasta donde pueden dar. Y hoy sabía que venían con las ganas de empezar ya puntuando y con esa intención han venido y con esa intención han jugado. Sin desmerecer el trabajo que hemos hecho, pienso que ellos han trabajado muy bien la primera parte. Quizás el hecho de ponernos nosotros por delante mina un poquito la moral de ellos. Pero bueno, también hay que reconocer el trabajo que ha hecho el equipo en la segunda parte y pienso que en el global del partido somos merecedores de la victoria. Para mañana se esperan cien los muy nubosos o cubiertos por la mañana con apertura de claros por la tarde y probabilidad de precipitaciones más frecuente durante la primera mitad del día. Temperaturas sin cambios, viento flujo variables. Temperaturas sin cambios, viento flujo variables. Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada. El equipo de gobierno responde a los ruegos y preguntas por escrito. Andalucía comienza el mes de noviembre por encima del millón de parados. Esta mañana se ha presentado en la sede de Adepo Pozolanco Stock y la feria del vehículo de ocasión. En Deportes Club Deportivo Pozolanco se impone Almeirena, al Casa Rural Abuela Teo, al Puebla de los Infantes. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos mañana con más información de Pozolanco y Comarca. Que pasen una feliz noche. ¡Suscríbete al canal!